Hemos llegado a trabollar a mi señor Con un vuelo de princesa No da vencer a mi señor Si me atravesiste tu Y en este primer momento Tus ojos me contaron de tus sentimientos Y en el que no andan a tocar En el oeste el sol Resiste conquistar Y al escuchar tu voz Sabía que eras tú y yo Te he sentido en la realidad Me robaste el corazón Te iba Te iba Me robaste el corazón Te iba Te iba Te iba Me robaste el corazón Te iba Te iba Te iba Te iba Me robaste el corazón Te iba 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 Ojalá es amor, así me pareciste tú Y me sentó el momento que yo no sé con la ruta Y me sentí en paz y me dejé Dejé mi alma en la vida, mi miedo alcanzó Quisiste conquistar la luz de tu voz Sabía que eres mi odiño Y me sentí ronando igual, me robaste el corazón Y me sentí ronando igual, me robaste el corazón Y me sentí ronando igual, me robaste el corazón Yo tengo que irme y me dejé Yo tengo que irme, yo tengo que irme Yo tengo que irme, de vivir me ¡Gracias! ¡Gracias!